¿Qué es la convocatoria del Circuito Provincial de Cultura? Las formaciones musicales especializadas en animación de ferias, festejos y demás. El flamenco, la difusión del patrimonio cultural y el fomento de la escritura y la lectura. Dentro de ese Circuito Provincial también saber que hemos elaborado un nuevo catálogo actualizado de las nuevas ofertas que los ayuntamientos podrán ver, podrán apreciar y, si les parece oportuno, llegar a una contratación con cada una de ellas. Este Circuito Provincial lo que tiene de válido es que aquellas empresas contratantes con los ayuntamientos reciben directamente el dinero desde la diputación, previo a lo que es la aprobación de la actividad y nos permite hacerlas en un tiempo que, tanto para la empresa como los ayuntamientos, es muchísimo más factible. El plazo de presentación de solicitudes es entre el 13 de mayo y el 11 de junio, inclusive, y están publicadas desde el día 12 de mayo. Gracias. 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 Gracias.